El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió en casa presidencial al director ejecutivo de ISA Surfing, Robert Fasulo, y una delegación de surfistas para dar por inaugurado el torneo internacional de surf que se inicia este domingo 24 de noviembre. El mandatario salvadoreño dijo que esta es una ventana para dar a conocer a todo el mundo lo bueno que tiene El Salvador. Yo creo que lo que está pasando aquí en El Salvador es una ventana a todo el mundo, y que nos conozcan por lo bueno que tenemos que ofrecer. Y estoy seguro que probablemente algunos han oído El Salvador por otras cosas, por migración, por otro tipo de cosas. Y acá ahora están conociendo El Salvador, no solo los que vienen, sino las personas que están viendo el torneo, las personas que siguen el torneo, las personas que lo siguen a ellos. Recordemos que todos estos atletas tienen seguidores, tienen fans, y todas estas personas están viendo El Salvador a través de los ojos de ellos, a través de lo que ellos ven, a través de lo que ellos dicen, a través de lo que ellos hablan de El Salvador. Viene prensa deportiva, de surf aquí en El Salvador. Yo creo que estamos dando a conocer El Salvador por algo que siempre hemos tenido. Para el director ejecutivo de ICESurfing, Robert Faluso, los atletas tienen grandes expectativas sobre las olas de las playas salvadoreñas. Hemos siempre apreciado las olas de El Salvador, creo que muchos de nosotros hemos sabido que hay muy buenas olas aquí, pero hasta cuando hemos llegado, no se creía. Creo que en estos días las reacciones de los atletas que están aquí van a hablar para cómo van a apreciar las olas meravillosas que hay aquí. El Salvador fue la sede del torneo latinoamericano de surf Alas Latin Pro, que se realizó en la bocana de la playa El Tunco, del 13 al 16 de noviembre. Ahora será la playa El Sunsal la sede del torneo internacional de surf, que se realizará del 24 de noviembre al 1 de diciembre, donde más de 160 atletas disfrutarán de la competencia en las olas salvadoreñas. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.